Marisol no me la cae si está la gente ahí a las 7 de la noche de este sábado Marisol se la rie porque ella cree que no y la verdad que estamos aquí en 7 años a las 7 de la noche en el ático que no es ático ya se llama Chef Mace está aquí José que viene a hacer una receta está aquí Chiro que va a decir la receta que hace José di la receta Chiro que hace José va a ser una pechuga de pollo rellena de hongos que no es una invención de hoy en día pero será maravilloso recuerden también toma el micrófono Eri porque tú tienes que decir que vino que vamos a tomar San Patrimiano, Emilia Romagna, Sanyovex, Merlot, Cabernet que casi de 40, 50 años que maravilla este sábado ¿sabe quién es esa gente? A Evermaster, la Universidad Gastronómica viene a participar al Chef Mace, vengan a besos, a gozárselo, a gozárselo van a ver también el jurado cuáles son, ahí sí que se divierten, maravilloso esto es a las 7 de la noche de este sábado es que habla tanto que no dice nada si me sigue atacando le pago lo que no dice me sigue atacando le pago lo que no dice nada